Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. Miren, les voy a dar este maicito a mis gallinas. Nada más que los comederos que tenían ahí ya no los tienen porque se los puse allá a otros pollos. Pero ellos van a levantar el maicito. Ahí están las gallinitas, amigos. Nada más que no les había podido grabar un video, pues es que ando trabajando, no he tenido tiempo. Entonces, amigos, miren, hoy se los estoy compartiendo con mucho cariño, con mucho gusto para ustedes. Miren, ahí está el grande. Allá anda el peluco, un bartolito. Todavía no sale del corral. Entonces, amigos, miren, aquí está. Aquí están las gallinas. Muy bonitas, ahí están, miren. Y pues, amigos, ya nacieron los pollitos de mi otra gallina que está este culeca. Porque déjenme contarles de que, pues, pues, no me ha ido bien con las gallinas últimamente. Pues, se me, la gallina aquella que estaba culeca, que incubó a dos huevitos de mi gallina fina, pues, pues, yo creo que se comió un animal y se andaba muriendo. Se salió del nido en la noche y dejó los huevos abandonados. Se enfriaron y, pues, murieron todos los pollitos que estaban por nacer. No sobrevivió ni uno. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es la naturaleza. Así es la vida. Pues, ni modos. Solamente nacieron otros pollitos que estaba, este, otra gallinita echada. Pues, esa gallinita, gracias a Dios, pues, me sacó pollitos. Ahorita se las voy a mostrar. Pues, ya nacieron. Ya dos gallinas me sacaron pollitos. Está bien ya con eso, porque sí tengo varias gallinitas ya. Y unos pollitos que me han regalado. Pues, miren, allá están unos en la jaula, en el corral. Y otros, pues, ya los pasé a otro corral, porque sí tengo muchos pollitos ya. Sólo que no, no se los he mostrado. Ya están grandecitos. Entonces, amigos, pues, aquí está el video para ustedes. Miren, aquí, como levantando el maicito, ellas todos los días, pues, salen a que, a rascar la tierra para que ellas estén bien libres, contentas. Miren, ahí están mis gallinas bonitas. Pues, ya, este, ya no tengo muchas gallinas, este, así, gallinas. Muchas gallinas ya no tengo, porque, pues, vendí varias, entonces tengo pocas. Y dejé las más grandecitas para que se queden acá, en el corral, en el gallinero. Pues, ahí dejé, este, aquella colorada. Está muy bonita esa gallina. Me encanta, porque es una gallina grande. Y pone un huevo grande. Miren, esta sí la dejé. Me gusta mucho su color. Yuli, cálmate. Entonces, miren, aquí están. Nada más que andan contentas, ya por ahí andan regadas. Ahorita, pues, aquí unas vienen a levantar maicito, otras van a tomar agua. Ya tienen su agua limpiecita también. Miren, ya les tiré el agua sucia y ya les dije, dejé agua limpia. Porque últimamente ha hecho mucho calor. Ha hecho demasiado calor. Entonces, ellas necesitan hidratarse. Miren, ahí está mi gallina fina. Esa no se me ha enculecado. Entonces, amigos, pues, pues, no, no, no me ha ido muy bien con mis guajolotitos. Pues, lamentablemente, todos los guajolotitos de mi guajolota luna, pues, se murieron los cuatro. Y, pues, este, no sobrevivió ni uno. Pues, ya la dejé que anduviera aquí con el guajolota este solecito. Ya la pisó y a ver cuándo empieza a poner. Pues, no sé qué pasó con ella, que no se le logró ni un guajolotito. Este, a pesar de que, pues, la puse en un corral donde le daba el solecito en la mañana y, pues, no le daba, este, mucho frío. Entonces, amigos, no sé qué pasó con ella. Pues, ni modos, así es, así es, no podemos quejarnos porque, pues, ya me quedó la otra guajolotita. Miren, ahí está el patito y la patita ya todavía está con sus bebés y están bien bonitos, bien hermosos los patitos. Pues, ahorita, miren, aquí se van a quedar mis gallinitas y les voy a mostrar a los pollitos. Pues, amigos, miren, ya, este, regresé del trabajo ya en la mañana. Ayer en la noche, amigos, vine, este, a mirar a mi gallinita porque estaba viendo que ella estaba, este, platicando ya con sus pollitos. Entonces, vine a mirar y mire que ya habían empezado, este, a picar unos, unos huevitos. Entonces, pues, lo dejé y tempranito, amigos, antes de irme a trabajar, vine a mirarlo rapidito. Y, amigos, miren, cómo están los pollitos. En la mañana habían varios cascarones, eran como cuatro y mire que habían más huevitos picando. Miren, amigos, estos son los cascarones, solo que bajé la caja de allá arriba porque estaba arriba la caja. Entonces, bajé la caja aquí porque no puedo, no alcanzo hasta allá. Miren. Y aquí están los pollitos, amigos. Hoy sí no les puse mucha atención porque trabajé el día de hoy y nacieron. Miren, miren, aquí están, ¿cuántos pollitos? Dejen ver, a ver, porque no los he contado. Miren, qué bonitos están. Ay, qué precioso. Miren este. Miren qué bonito es. Miren cómo mi gallinita sacó pollitos. Miren, ahí está otro. Aquí hay otro cascarón, miren. Qué preciosidad de pollitos. Miren cómo están acá. Miren, son, ay, ya no los conté. Son diez, yo creo. Uno, dos, cuatro, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez. Son, son diez pollitos, amigos. Miren, qué bendición que esta gallinita por primera vez es mamá. Miren, ella es mamá por primera vez. Y me sacó diez pollitos. Miren, amigos, un huevito solamente que no le han nacido pollito. Pero yo ahorita lo voy a revisar. Y por lo pronto, amigos, me voy a llevar a estos pollitos a su mamá en un corral que ya les tengo listo. Porque mañana voy a trabajar y no voy a poder atenderla aquí. Entonces, amigos, los pollitos, pues mañana ya van a querer comer, ya van a querer andar. Entonces, mejor los voy a poner allá en un corral para que ellos estén bien. Y ya van a tener su comidita y su agüita. Y ya van a estar más contentos. Miren, este, qué bonito está. Miren, amigos, está bien grande. Miren, qué bonito es. Miren, qué precioso. Y es un patita de pluma. Miren, miren, qué precioso está. Miren, qué precioso es. Miren, qué bonito color tiene. Y está hermoso. Miren, hay muchos patitos de pluma. Miren, este también. Este también, miren. Es patita de pluma. Y a ver, este, este también. Miren, es patita de pluma. También este, miren, amigos. La mayoría tienen plumas las patitas. Ay, qué preciosidad. Miren, miren, este qué hermoso es. Miren, también tiene plumitas en su patita. La mayoría tiene plumitas en las patitas, amigos. Bueno, amigos, pues voy a llevarme a la gallinita porque no voy a parar de hablar con lo contenta que estoy con mi gallina y mis pollitos, amigos. Ahorita me los voy a llevar y les muestro dónde van a quedar, ¿ok? Miren qué bonitos están. Miren, amigos. Están bien hermosos. Pues, amigos, miren, ya les traje su comida, agüita. Y aquí están los pollitos, miren, amigos. Pues, ya están los pollitos. Aquí ya los puse en este corral. Van a estar. Y, pues, ya, ya, este, ya los bajé de su nido porque si no, mañana, pues, todo el día me voy a trabajar. Llego hasta en la tarde y, pues, no los voy a poder atender. Entonces, amigos, este, decidí dejarlos ya aquí en su corralito. De todas maneras, le puse a serrín. Aquí está calientito este lugar y ya en el día cuando sale el solecito, pues, ya les pega solecito de la mañana, de la tarde, poquito. Y, pues, ahí está, miren, amigos, ahorita 10 pollitos. Un peluco solamente nació, miren, ahí está. Es solamente que nació un peluquito. Miren qué color negro. Y, pues, ahí está, miren, aquellos durmiendo. Y están todavía. Pues, miren, aquí, estos son los que nacieron primero, yo pienso, porque están más listos. Y, pues, aquí se va a quedar mi gallinita, amigos. Aquí va a quedarse ella con sus bebés. Miren qué bendición, pues, este, de que ya nacieron los pollitos, miren. Pues, amigos, gracias a Dios, aquí nacieron estos pollitos hermosos, miren. Y, este, y aquí están. Aquí van a estar con su mami. Ahí está, miren, amigos, pues, eso es lo que yo les quería compartir. Espero les guste el video, amigos. No olviden de regalarme un like si les gustó el video. Comenten, compartan. Suscríbanse, amigos. Muchísimas gracias por todo el gran apoyo que me brindan. No olviden de activar la campanita de notificaciones. Pues, amigos, sin más que decir, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta un nuevo video, amigos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.